El aire acondicionado Encendí el aire acondicionado pero veo que no arranca el compresor Por más que lo baje, no arranca El aire que tira es natural Yo toco acá la parte del radiador Y está también a temperatura ambiente Así que voy a revisar el capacitor y si es algo más grave Voy a contratar un técnico que lo repare Desconecto acá Y me voy a la parte exterior Voy a comenzar por este tornillo y sacar la tapa a ver que es lo que veo Acá está el capacitor, no está tan difícil Lo voy a sacar y voy a medir a ver que tiene, cuánto tiene que tener Y lo voy a probar A ver, esto se toca ahí, está cargado, te da un patadón, así que mucho cuidado A ver, por qué no sale Ah, ahí está Ahora sí Qué bueno si es esto, importante Qué bueno sería Veamos La chapita cayó ahí, ahora la voy a sacar Esto lo retiro Por supuesto, qué voy a hacer Voy a sacar una foto en este preciso instante Para acordarme después Cómo van los cables Ahí va Fotito Ahora lo voy a controlar A ver en qué valores está actualmente Y consultar A ver cómo vamos con todo esto Seguimos Ahora sí Voy a medir si esto realmente tiene los 30 microfaradios que dice ahí Se puede ver la simbología Ahí Microfaradios 30 A ver si es cierto Ahí está NF de nanofaradios Ahora cuando mida va a pasar a microfaradios A ver Ahí Demoró un poquito en medir, ahí va 6,7 microfaradios O sea que está agotado Yo no sé si fue las tormentas, las bajas tensión o qué Pero no tiene No es que esté reventado Pero bueno Mide menos de lo que tiene que medir Y compré este A ver cómo Qué valores da También de 30 microfaradios A ver cómo Cómo mide Qué valores Ahí va 30,7 Entonces este Va a andar muy bien Esperemos que eso sea todo el problema de este aire Si es Tengo otro aire que está también Medio perezoso Para arrancar muchos bajones de tensión Muchas Muchas tormentas Y Bajones Eso probablemente lo haya dañado Voy al aire Bueno Vamos Tiramos la tapa Alambrito Muchas gracias por suscribirte al canal Muchas gracias Y los comentarios Este aire nunca se lo llevó a un servicio técnico Para limpieza Para nada Según comentan los que saben de todo esto Que esta unidad cuando está a la intemperie Le viene muy bien Porque Recibe toda la tormenta y lo lava Lo limpia Y acá está justamente a la intemperie A ver ahí Ahí está Ahora sí Ahí está el soporte Y ahora lo voy a conectar Y va el amarillo acá solito Y Que suelto que queda este Y no traje pinza Voy a ir a buscar una pinza Acá En esta parte Que haga presión al fondo Ahí Este lo mismo Más Por la parte de atrás Ahora sí me gusta A ver Ahí está Ahora voy a ir a dar La electricidad Para Probarlo Esto va a ir acá Espero que ande O explota todo O anda A ver Ahí Esto va Engancha acá abajo Ahí Y ahí va el tornillito Voy a dar la luz A ver cómo anda Voy a arrancar Bueno Ahora sí Andando Voy comprobando esto Por supuesto lo voy a cambiar Porque El sol Lo disolvió Está funcionando bien Tira frío Aparte tira calor Funciona bien Arranco el compresor Así que Con esto voy Terminando este video Espero que te haya gustado Que te sirva Para poder Determinar Si puede ser El capacitor Y si no Bueno Será tarea Para un técnico En aires acondicionados En aires acondicionados Le voy a poner la tapa Y terminamos Esta va para atrás Porque es donde Apoya El panel Dos tornillos Por acá Muy bien Quedó Funcionando Es calorcito Tira acá Está todo bien Y por acá Esto le voy a poner El aislante Con la cinta Adecuada Muy abajo Ahí está Quedó Mucho frío Tira Ahora funciona Muy bien Espero que te haya gustado Este video Te saludo Hasta un próximo video Hasta un próximo video